Me han llegado con pruebas contundentes de que usted está teniendo actividades corruptas dentro de la empresa. Pagos ilícitos, desviación de fondos. ¿Tiene algo para decir, Emerson? Jefe, que eso es una mentira. Yo llevo más de 10 años trabajando para esta empresa y en ningún momento yo he hecho algo así. Yo seré incapaz de robar esta empresa. Vea, no trate de engañarme, Emerson. Quizás usted lo hizo con los demás jefes, pero conmigo se le acabó la farsa. Las pruebas son contundentes. Jefe, pero esto es una mentira. Usted me conoce. En todo el tiempo que yo llevo trabajando en esta empresa nunca he tenido una mancha en mi reputación. Vaya, basta. No venga aquí con esas excusas. Yo ya tomé una decisión. Así que a partir de este momento usted queda despedido. Recuerda sus cosas y larga ya de mi empresa. Jefe. Jefe, mire. Hay alguien que me está queriendo inculpar. Yo soy incapaz de hacer esto. No me despida, por favor. Yo soy inocente. Aquí en la empresa no toleramos la corrupción. Así que lárguese antes de que yo tenga que llamar a la policía. Mónica. Mónica. Tenemos que hablar. Y me despidieron del trabajo. ¿Te despidieron? ¿Y eso por qué? No entiendo. El jefe me dijo que me estaban acusando de que yo estaba robando la empresa. Me humilló y me despidió súper injustamente. Eso es horrible, Emerson. Yo no sé qué voy a hacer contigo. Pero bueno, después hablamos de eso porque me tengo que ir. Me voy a ver con una amiga. Ven, 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 Mónica. ¿Cómo así? Es que no me está escuchando. Me acaban de despedir. En este momento necesito de su compañía. Estoy destrozado. Emerson. Yo no puedo cancelar en este momento ya que he de verme con ella. Yo me voy y luego hablamos. Yo no puedo creer que usted me esté haciendo esto. Se va para donde su amiga justo en el momento en que más la necesito. Yo sé, yo sé, pero yo no puedo hacer nada en este momento. Yo ya quedé de verme con ella. Más bien yo me voy y tú mientras tanto piensa cómo conseguir dinero. Y cuando vuelva hablamos. Porque ese cuerpito no se mantiene solito. Miranda, qué gusto verla por acá. Hola, Emerson. Qué casualidad de encontrarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues no tan bien. Hoy no he tenido un buen día. Pero ve, ya que la veo, usted no se había quedado de ver con Mónica hoy. ¿Con Mónica? No. La verdad, hace varias semanas que no hablamos. Pues no sé por qué te dijo que nos íbamos a ver. Ve, qué raro. ¿Seguramente se confundió? Sí, seguramente se confundió y iba para otro lado porque pues hoy estoy libre, que es muy extraño. Sí, sí, de pronto fue eso que se confundió. Pero bueno, todo bien. Bueno, me encanta haberte visto. Espero que todo se solucione pronto, Emerson. Sí, que estés muy bien, Miranda. Hasta luego. Vaya, todavía estás aquí. Pensé que yo te había sido. Mónica, tenemos que hablar. Otra vez, Emerson. Ay, no, yo estoy muy cansada. No tengo tiempo para sus dramas. Mónica, ya déjese de excusas. Hoy estuve en el parque y me encontré a su amiga Miranda y me dijo que ella no tenía ni idea de que ustedes se iban a ver hoy. Usted me mintió. ¿Y qué? Usted es patético, Emerson. Desde cuando yo le tengo que dar razón a usted con quién me veo, con quién no. Mónica, yo ya lo sé todo. Yo sé que usted no solo está conmigo, sino con otro hombre. Yo no nací ayer. ¿Y si fuera así qué? ¿Qué va a hacer? Usted está acabado, mírese. No se da cuenta de que la gente habla mal a sus espaldas. Ya ni siquiera puede salir a la calle sin que lo traten de corrupto. Es una vergüenza. ¿Corrupto? Mónica, usted y yo sabemos que eso es mentira y que me están tratando de incriminar. Pues parece ser que a la gente no le importa lo que usted crea. Lo echaron, lo humillaron y soy yo la que tengo que cargar con el peso de las cosas que hace mal. Usted sabe la cara que hacen cuando se dan cuenta de que yo soy su esposa. Soy un esmerreír por culpa de un tipo que no sabe ni siquiera hacer un robo bien hecho. Estoy harta de usted, no lo soporto. Yo quiero el divorcio. ¿Qué? Mónica, en serio, ¿va a terminar todo? Yo la desconozco. Por lo menos a mí nunca me han tratado de corrupta. Nunca me han echado de un trabajo. En cambio usted echó todo a perder y yo no quiero ser la esposa de un perdedor. Hágame un gran favor y firme los papeles de divorcio cuando mi abocado se los entregue. Y para variar, haga unas cosas bien por primera vez en su vida. Dios mío, ¿cómo llegamos a esto? Todo se está desmoronando en mi vida. ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué? No, yo no le puedo dar el divorcio a ella. Si no me quedo sin casa, mi hogar. Esto no me puede estar pasando a mí. No, yo no puedo perderlo todo. Yo no soy lo que dicen, yo no soy ningún corrupto. No me voy a rendir. Tengo que buscar la forma de limpiar mi nombre. Esto yo no soy lo que están diciendo. Eso es lo que voy a hacer, no me voy a rendir. Señor Emerson, ¿es usted? Sí, señor, soy yo. Emerson, le acaba de llegar una citación judicial. Que tenga buen día. 15 años. 15 años por algo que yo no hice. No, 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 esto tiene que ser una broma. De la empresa me están inculpando. Yo no hice nada. No, no, no. Pero yo no voy a caer sin luchar. Yo no voy a dejar que me derroten tan fácil. Emerson, he leído tu caso de arriba a abajo. Por lo que veo, todas las pruebas están en tu contra. Estamos arriesgando a que el tribunal te lleve a un juicio de 15 años de cárcel. Mira, lo más recomendable yo como tu abogado te digo que lo que tienes que hacer es declararte culpable. Así podemos negociar una sentencia de solo 5 años o hasta menos por buen comportamiento. Es lo mejor que puedes hacer ahora. Pero es que yo, yo soy inocente. Yo no hice nada de lo que me están culpando. O sea, aceptar eso sería admitir un error que yo no cometí. Es lo mejor que puedes hacer, Emerson. Si te declaras inocente, estamos arriesgando a que el juez te dite una sentencia de 15 años. Lo puedes perder todo. Pero es que ya, ya lo perdí todo. ¿Qué más voy a perder? Perdí mi trabajo, perdí mi reputación. Ahora perdí mi matrimonio. ¿Qué más voy a perder? Si acepto eso sería perder mi dignidad. No, no puedo. Yo no soy un ladrón. Y yo no voy a vivir el resto de mi vida con una etiqueta que no me corresponde. Es tu decisión, Emerson. Pero si decides ir a juicio, prepárate para lo peor. Richard, voy a pelear. No me importa lo que cueste. Yo voy a luchar hasta el final. Bueno, haremos lo mejor que se puede hacer. Te llamaré cuando tenga buenas noticias. Salud, Mónica. Todo salió a la perfección. Emerson está fuera de juego y ahora solamente seremos tú y yo. Pues menos mal. Porque ese infeliz ya me tenía cansada. Él ni siquiera se imagina que tú y yo estamos juntos. ¿Y qué pasa con el divorcio? ¿Por qué no lo ha firmado? Falta poco. De todas formas, cuando lo firme, me voy a quedar con la casa. Y la voy a vender y me la voy a gastar en lo que yo quiera. Porque tú me vas a dar una nueva, ¿cierto? Mientras tanto, él va a estar luchando por su libertad, gracias a la demanda que le pusiste. Ahora solamente seremos tú y yo. Podemos disfrutar de todo lo que queramos. Esto será suficiente para hundirlos a ambos. Emerson, tenemos que hablar. Sucedió algo que puede cambiar el rumbo de tu caso. No, Richard, no me digas que son más malas noticias. No, no, no te preocupes. Al contrario, son muy buenas noticias. He estado trabajando muchísimo en tu caso. Precisamente que hoy fui a un restaurante y me encontré allí a Jeremy y a Mónica. ¿Jeremy y Mónica juntos? Créeme, y no era casualidad de que estuvieran allí. Estaban celebrando abiertamente su triunfo. Se le hablaban de cómo te habían incriminado. Él para quedarse con todo. Y con Mónica. Ella con tu casa y luego venderla. Se nota que todo esto fue una conspiración desde el principio. No lo puedo creer. Todo este tiempo viví engañado por ellos dos. Sí, pero no te preocupes. Porque ahora tengo las pruebas. Mira el video. Aquí hablan abiertamente de todo lo que hicieron para quedarse con todo lo tuyo. Con esto vamos a limpiar tu buen nombre. Richard. Tenemos que ir con todo por ellos. No podemos dejar que se salgan con la suya. Eso era lo que quería escuchar. No te preocupes que ahora este caso va a andar más rápido. Por favor. Te llamaré cuando tenga la orden para proceder. Mantente tranquilo, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Quién nos dejó entrar? Traigo una orden de arresto en contra de Jeremy Carreras. Por conspiración en contra de Emerson Caruso. Y yo como el abogado vengo a asesorarme de que esta orden se cumpla. Pero, 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 un momentico, un momentico. ¿Cómo así? Usted no tiene como probar nada. Yo no he hecho nada. Usted no puede hacer eso. Jeremy, puedes defenderte frente a un tribunal. Pero las pruebas son muy claras. Tú y Mónica intentaron incriminar a Emerson para quedarse con sus bienes y con todo su dinero. Y dañar su reputación. Yo tengo todas las pruebas grabadas, las del restaurante. ¿Qué? Jeremy. Señora Mónica, usted también está bajo arresto por complicidad en conspiración. No, no. Esto no puede pasar. Yo no hice nada. Jeremy, habla. Mónica, no tiene nada que ver en eso. Sáquenla de ella, por favor. No, no, no. Esto no puede pasar. Yo no hice nada. Pero, un momentico. No, no, no. Espere, venga. Abogado, tiene que creerme. Podemos arreglar esto. Por favor, Jeremy, no insista. Lo que intentaste hacer está muy claro. Ahora, por fin, la justicia prevalece. No intentes huir porque hay más policía afuera. Venga, abogado. Emerson, te ves muy bien en este lugar. Gracias, Richard. Pues, no sé si me lo merezca, pero me siento muy bien aquí. Claro que te lo mereces. Luchaste por tu honor y mira, lo recuperaste. Sí. Recuperé mi nombre, pero perdí a Mónica. Sé que te duele su traición, pero eso no te va a definir como persona. Ahora tú vas a comenzar de nuevo. Sí, en eso tienes razón. Ya perdí a alguien en quien confiaba. Ahorita no puedo defraudarme a mí mismo. No lo harás. No te vas a defraudar. Además, mírame. Ahora estoy aquí para apoyarte en lo que necesites. Gracias, Richard. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, por más que las mentiras se quejan en la oscuridad. Aquel que actúa con integridad, incluso en los momentos más difíciles, puede sufrir temporalmente, pero al final su honestidad será su mayor defensa. Cuéntanos cuál es su opinión y déjala en un comentario.